Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TBC Noticias. Los cobros de las planillas de energía eléctrica generadas en el mes de septiembre fueron suspendidos de manera temporal. Mientras, se realiza una revisión de los valores generados. Ahora, lo más destacado del día. La Policía Nacional logró liberar a dos comerciantes, quienes permanecían secuestrados por grupos de extorsionadores. Exigían el pago de 6 mil dólares por cada uno. Este fue el instante en el cual la Policía Nacional logró ingresar en el domicilio y rescatar a los dos secuestrados. Ellos permanecían en el interior de este inmueble, ubicado en Trinidad de Dios, en el noroeste de Guayaquil. Logramos dar con tres domicilios. En uno de ellos, pues, se pudo encontrar a los dos ciudadanos ya maniatados, torturados. Uno de ellos, incluso, ya cercenada a una de sus orejas. Ambos son comerciantes. El 15 de octubre salieron a realizar compras para abastecerse de productos. Aseguran que se habían percatado de la presencia de un vehículo que los estaba siguiendo durante varios minutos, pero no le dieron importancia y creyeron que se trataba solo de una simple coincidencia. De pronto, se vieron sorprendidos por la presencia del mismo carro y dos motos más, las cuales cerraron el paso a los dos y allí se produjo el secuestro. Por lo que estaban solicitando la cantidad de seis mil dólares para liberarlos. Dos días después, preocupados familiares acudieron con la denuncia respectiva hasta el UPC de la zona y solicitaron ayuda. Allí fue cuando los uniformados iniciaron la búsqueda logrando encontrar a los dos secuestrados. Segundos antes, ellos permanecían bajo la opresión y las amenazas de tres personas. Sin embargo, lograron escapar en el momento que las patrullas estaban ingresando en el sector. Bueno, uno de ellos había escuchado que el delito estaba aduciéndose al grupo este de Los Lobos. Bueno, como tenemos conocimiento, la organización acá que opera es Los Tiguerones. Entonces, puede ser que sea un distractor incluso de información para aducir a otras bandas. Dentro de la investigación del caso Pico y Plata, 11 agentes de tránsito fueron detenidos la madrugada de este jueves por presunto delito de concusión. Al parecer, estos funcionarios cobraban dinero a cambio de no sancionar infracciones de tránsito. Encontraron 1.720 dólares en efectivo, decenas de celulares, licencias de conducir y hasta matrículas de varios vehículos. Todo. Durante más de 11 allanamientos ejecutados en Quito, la madrugada de este jueves. Producto de ello, 11 agentes metropolitanos de tránsito fueron detenidos por presunto delito de concusión. Al parecer, estos funcionarios solicitaban dinero a cambio de no sancionar o reportar supuestas infracciones vehiculares, como el propio Pico y Plata. En ese sentido, el municipio de Quito determinó que se trata de la depuración de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, a la que también se refería el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Pusieron las denuncias en su momento. Esas denuncias ya fueron procesadas. Ha iniciado un proceso de investigación que respaldamos. Evidentemente, también respetamos la total independencia de los órganos de investigación. Ellos seguramente seguirán los principios del debido proceso. Y espero que estas personas podamos tener los resultados concretos. Víctor Rebadeneira es uno de los abogados defensores de uno de los agentes de tránsito involucrados en este caso, denominado por la Fiscalía. Como caso, Pico y Plata. Ahorita la potestad de Fiscalía es que va a formular cargos por un presunto delito de delincuencia organizada, tal vez concusión y otros delitos más. Sin embargo, todavía Fiscalía no cuenta con todos los elementos de convicción dentro de esta presente audiencia. Sin embargo, ya ha solicitado la audiencia de formulación de cargos. Vamos a esperar a ver qué elementos tiene y qué elementos se cuenta. Y a verificar si es que, qué medidas de cautelares se piden, sea esta prisión preventiva o medidas cautelares. Es necesario conocer que apenas inició el proceso legal, a las 2 y 30 de la tarde se instaló la audiencia de formulación de cargos de este caso. No solo en contra de 11 agentes de tránsito, sino sobre otras 6 personas civiles más. Quienes al parecer fueron involucradas por presuntamente ser los receptores de pagos ilícitos que habrían solicitado los propios funcionarios de la AMT. Y es que se desarrollaron decenas de allanamientos por parte de 223 servidores policiales. De hecho, estos resultados responden a investigaciones que empezaron hace más de un año, en donde estaban tras la pista de una presunta colaboración entre dueños de huinchas junto con agentes de tránsito, que prestaban sus cuentas para recibir sobornos. Desde el municipio de Quito se enfatiza en la necesidad de depurar a la Agencia Metropolitana de Tránsito de la corrupción. Mire, la corrupción tiene que ser extirpada. La corrupción no simplemente hay que decir que hay que bajar, que hay que atenuar. No, tiene que ser extirpada, hay que erradicar la corrupción. Y para eso tenemos que erradicar a la corrupción del funcionario que está dispuesto a recibir, pero también del ciudadano que está dispuesto a dar. Informó Mía Sabeli Carrera. Tras la audiencia de formulación de cargos, los agentes procesados Segundo J y Giovanni M deberán presentarse de manera periódica y tienen prohibición de salida del país. Ahora les contamos. Detuvieron en Guayaquil a dos sujetos que utilizaban uniformes del CENEL para simular la aplicación de cortes por supuesta falta de pago con fines extorsivos. La policía del distrito Modelo informó que los implicados no lograron su cometido. Cayeron porque en la misma Corporación Nacional de Electricidad ya los tenían vistos. Llegaban a los domicilios de Sauces 6, norte de Guayaquil, para sorprender a los abonados. Indicando que van a cortar o suspender el servicio eléctrico en los sectores, pues por falta de pago o lo que fuese, y cuando realmente no es así. Posee antecedentes del 2020 por usurpación de funciones públicas y el 2021 por extorsión. Dos antecedentes, Mendoza R y el montaño A tiene uno por robo en el 2023. Tiene esa. No han sido los únicos que aplican la mimetización delictiva. El 30 de septiembre, dos sujetos fueron víctimas de su propia fiebre. Servicio de salud, enfermeros, doctores, quienes estaban cometiendo asaltos a los ciudadanos que circulaban por una de las principales avenidas del sector. Según las estadísticas del distrito Modelo, hasta la fecha, los asaltos a personas, así como la sustracción de bienes y accesorios, bajaron en un 7.8% y 30.2% frente al mismo periodo de 2023. Los ciudadanos debemos estar muy atentos a la seguridad. No podemos confiar en nadie si caen los uniformes. Entonces yo creo que tendría que haber más control en esta parte de Saucis 6, porque realmente hay demasiadas distorsiones, cosas así. Una que se hace pasar por estos trabajadores públicos y hacen creer a la persona que vienen a inspeccionar cuando no es así. Vienen en grupos a robar. Lo han hecho en semejante crisis energética, cuando la gente intenta sacarle el cuerpo a los apagones, informó Jorge Escobar. Más adelante, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. El tema de la irrupción en la Embajada de México podría quedar fuera. Un sujeto que intentó sublantar la identidad de un aspirante a la Policía Nacional fue detenido por los uniformados en Quito. Según las autoridades, el hombre intentó hacerse pasar por otro ciudadano para rendir las pruebas físicas del proceso de reclutamiento. El hombre se presentó como cualquier otro aspirante más al llamado de las pruebas físicas del proceso de reclutamiento para ser parte de la Policía Nacional julio 2024. Con documentación en mano, ingresó junto a los otros aspirantes sin levantar sospecha alguna. Una persona justamente es la que se inscribe, la que tenía que venir a rendir sus pruebas físicas como tal, pero se presenta otra persona. No se imaginó que los protocolos de seguridad y verificación de los datos que realiza la institución del orden lo iban a descubrir. Aparentemente pretendía suplantar a uno de los aspirantes con el objetivo de rendir las pruebas físicas en dicho proceso. Nuestro personal de criminalística, nuestro personal de, en este caso de inspectoría, les revisaron en estos procesos de control de calidad y lograron identificar que esta persona se encontraba justamente cometiendo este delito que es la suplantación de identidad. La verificación de huellas y datos de identidad lo delataron. Inmediatamente fue llevado ante la autoridad competente para su respectiva judicialización. Ya se dio la audiencia de formulación de cargos en donde el juez competente en este caso le dio medidas sustitutivas y se abre la instrucción fiscal para determinar justamente cuáles fueron las causas, los motivos, las circunstancias para que haya existido y el cometimiento de este tipo de acción delictiva. Desde la Policía Nacional advirtieron a la ciudadanía para que no caiga en procesos fraudulentos o engañosos que les oferten cupos a la entidad. Explicaron que los protocolos de seguridad son aplicados fase a fase para garantizar la transparencia del mismo. La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Educación el Departamento de Reclutamiento de Selección cuenta con dos normas internacionales, dos normas ISO que tiene que ver con la gestión de calidad justamente para mejorar todos estos procesos y también la gestión antisoborno en donde prima la meritocracia y el esfuerzo que pone de manifiesto cada uno de los postulantes. Actualmente 1.900 aspirantes pugnan por 1.800 cupos y se tiene previsto que para los próximos días se sigan cumpliendo las fases de entrevista personal, pruebas de confianza, verificación de documentos y segunda fase de salud. Informó Mauricio Sánchez. Detuvieron a 16 personas implicadas en los delitos de secuestro y extorsión. Algunos son integrantes de grupos terroristas. La operación Gran Libertad 17 incluyó el decomiso de cuatro armas de fuego, más de 400 municiones y cinco vehículos. Los golpes se extendieron durante tres días. En diez allanamientos disparataron a una organización criminal que extorsionaba y secuestraba sin arrugarse. La operación Gran Libertad 17 desembocó en la captura de 16 en siete provincias. Cuatro armas de fuego, de las cuales dos son pistolas, dos revólveres, 417 municiones, cinco vehículos han sido retenidos para ser puestos a órdenes de las autoridades y establecer la propiedad de los mismos y 13 equipos celulares. Cuatro de los detenidos pertenecen a dos grupos de delincuencia organizada. Desde su conformación en marzo, la Fuerza Investigativa contra el Secuestro a nivel nacional ha detenido a 1,403 sujetos en 656 operativos. 96 boletas de detención, las cuales han sido ejecutadas. Nosotros llevamos el registro que han sido hasta la presente fecha 111 personas liberadas que se han encontrado lastimosamente en calidad de secuestrado. Se informó además la detención de siete personas, entre ellas un menor de edad, presuntamente implicados en el secuestro de Yorisei, propietario de una lubricadora en Pascuales, cuyo cuerpo apareció acribillado en la vía perimetral. El jefe de la PJ aclara que por cuerdas separadas buscan a los sicarios. Y en coordinación ahora ya con la DINACED, al tratarse de una muerte violenta, están recabando todos los elementos de convicción que permitan orientar el esfuerzo de búsqueda de información y ya en coordinación con Fiscalía poder motivar y pedir los actos urgentes. Hasta agosto de este año se presentaron 2,612 denuncias por secuestros exprés y extorsivos en el país. Guayas y Guayaquil cargan el 45% y 35% del promedio nacional, informó Jorge Escobar. Casi una veintena de trabajadores fueron sometidos por un grupo de delincuentes que armados ingresaron a una empresa en Carcelén Industrial Norte de Quito. Los antisociales se llevaron dinero en efectivo, objetos de valor y un arma de fuego del Guardia de Seguridad. Todo quedó registrado en las cámaras. Así fue como ingresaron dos de los delincuentes, uno de negro y otro con traje industrial, con casco, listo, como te iba a trabajar. La vestimenta para pasar desapercibidos, pero lo que realmente buscaban era dinero. Entraron a las oficinas y amedrentaron a dos trabajadoras, rompieron las ventanas de la empresa y procedieron. Según información a la que tuvimos acceso, se llevaron unos 7 mil dólares y objetos de valor. Cuatro personas, entre nacionalidades, ecuatoriano y venezolano, realmente no venían tanto por las cosas materiales más que por el efectivo. Todos estaban armados, dice una testigo. Sometieron a los trabajadores de la bodega. ¿Cuántas personas fueron sometidas? Fuimos un aproximado de 18 personas. A todos los del área de bodega los lanzaron al piso. En la puerta quedó una mancha de sangre. El guardia llevó la peor parte. Lo golpearon para poder ingresar. Porque él sí tuvo 16 puntos en la cabeza, donde lo golpearon. Le robaron su armamento. Se llevaron el arma del guardia a su teléfono celular. En Carcelena Industrial, muchas de las empresas han decidido colocar cámaras, alarmas ante la ola de inseguridad, que afecta a quienes generan fuentes de trabajo, piden más patrullajes, e identificar a esta organización, que fue haciendo de las suyas, a la una y media de la tarde. Informó Marilín Jaramillo. La Mariscal pasó de ser un sector tranquilo a un sitio peligroso. Según los moradores, todos los días existen robos y asaltos. En este local nos quisieron entrar a robar. Nos rompieron la ventana y querían meter los celulares con las linternas a ver qué hay por adentro para ver qué se pueden robar. Pasaron y repasaron con pinches campaneros y ejecutores directos. Hasta que al final, la experiencia fue de miedo. Ya queda, pues ya queda el despecho. Echa el miedo, la inseguridad, el temor que tenemos. Pero en esta calle no es todo lo que sucede. De hecho, sin importar la hora, los delincuentes madrugan para acabar rápido su día. Aquí hay una universidad preuniversitario. Se han acercado a unos tipos y le han quitado el celular a unos estudiantes. Si cree que sin salir de casa estará seguro, pues tampoco es así. También peligra el interior de las viviendas. En la noche es igual. Muchos asaltos por aquí. Se abren los almacenes, van robando, se meten a las casas, se suben como gatos a las casas. Es por eso que han puesto muchas seguridades. La gente solicita mayor vigilancia policial, sobre todo porque no dan cabida a su pensar de que en este sitio pase todo esto, teniendo a pocos metros la unidad de flagrancia, la pescaría y la unidad de inteligencia de la Policía Nacional. La trabajadora de una farmacia fue asesinada tras recibir varios impactos de bala. El lamentable hecho se reportó en Arroldosa, al norte de Quito. La policía avanza en las investigaciones para determinar el móvil del crimen. La mujer de 38 años quedó tendida en el piso. Una compañera trataba de reanimarla en medio de un charco de sangre. Trabajadora de una farmacia en la Arroldosa, norte de Quito, hasta que fue acribillada. Varios impactos de bala se escucharon, dicen los testigos. ¿Usted escuchó la balacera? Sí, ayer fueron tres balazos. Era vecina del sector, la conocían por su actividad económica. Este jueves, el establecimiento comercial estaba cerrado. Unos cuantos trabajadores hacían mantenimiento. Nadie quiso hablar. Claro, obviamente fueron los disparos y después fueron vuelta las motos que se escuchó. Lo único que uno se hace es coger y cerrar la puerta por seguridad de uno mismo. Consultamos a la policía sobre esta muerte violenta, pero se nos dijo que todo se encuentra en investigación. Y por eso es que nuestras unidades investigativas e inteligencia se encuentran trabajando en estos hechos. El móvil del crimen se indaga. No es la primera vez que ocurre una balacera en este populoso sector. El 12 de julio, tres personas fueron acribilladas al interior de una peluquería. El 21 de septiembre, cinco personas fueron asesinadas. En lo que va del año en Quito se registran 186 muertes violentas. Informo, Marilyn Jaramillo. Un joven motorizado fue asesinado al estilo sicariato en Babaoyo. A la escena del crimen llegaron sus familiares que rompieron en llanto, protagonizando unas imágenes realmente desgarradoras. Era el llanto desconsolado de una madre sobre el cuerpo sin vida de su hijo, víctima de un ataque de sicarios que le propinaron cinco disparos. ocurrió en Babaoyo, provincia de los ríos, al mediodía de este jueves y entre llantos lamentaban que José Echeverría Ormeño momentos antes había compartido un almuerzo con ellas y cuando salió en su moto dijo que iba a regresar sin sospechar que la muerte lo alcanzaría en la calle. Por la posición en la que termina el cuerpo y la motocicleta en la que se transportaba aparentemente el ciudadano iba a subirse a su móvil antes de prender y encender la motocicleta se da el evento. El móvil del asesinato se desconoce y la policía se encuentra en etapa de indagaciones. Dentro de los datos que se reportó era que dos ciudadanos en una motocicleta fueron quienes participaron de este evento. Una vez perpetrado el crimen los atacantes huyeron dejando sumida en el dolor a esta familia como una madre que no hallaba consuelo ante la pérdida de su hijo. Finalmente el cuerpo fue trasladado a la morgue de Babaoyo para los trámites de ley mientras en los ríos ya se contabilizan 618 muertes violentas durante el presente año informó Martín Soto. Cuatro personas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato en la provincia de Loro los crímenes se dieron en los cantones Machala Pasaje El Guabo y Arenillas en esta provincia ya se registran 47 muertes violentas en lo que va del mes de octubre Las muertes se ejecutaron por sicarios quienes en los cuatro crímenes se movilizaban en motos es lo que le pasó a Denny Luis Ávila Ortega quien fue interceptado por sujetos armados a bordo de uno de estos vehículos efectivamente se trata de un ciudadano de 48 años de edad que se estaba trasladando sobre el acero en su motocicleta y es interceptado por otra motocicleta y producto de lo cual recibe ocho impactos de bala a la altura de su cabeza El atentado se perpetró la mañana de este jueves en la calle General Córdoba y Avenida Bolívar Madero Vargas en la parroquia Puerto Bolívar en Machala la víctima de 48 años tenía antecedentes penales Tiene tres antecedentes penales del año 2002 al 2004 más o menos sería por la situación de ajuste de cuentas Casi a la misma hora se registraban dos muertes más mientras a Darwin Osvaldo Jumbo Mateo lo asesinaban en la vía Panamericana en el Cantón El Guabo a Glenner Fabián Casquete Goyes le quitaban la vida en la ciudad de la Franklin Jiménez en la ciudad de Arenillas Estamos realizando administraciones pertinentes y el personal de la CIA se encuentra con las administraciones pertinentes luego verificaremos cuáles son las causas y daremos conocer a ustedes lo importante que nosotros como Policía Nacional estamos dando esa respuesta inmediata 15 horas antes esto es la noche del miércoles sicarios atentaban contra la vida de Anthony Yair Guerrero Murillo quien quedó herido de gravedad en el sitio fue trasladado a una casa de salud donde dejó de existir otra persona está con pronóstico reservado sucedió en la ciudadela del chofer en el Cantón Pasaje según reporte en esta provincia ya se registran 47 muertes violentas en lo que va del mes de octubre de este año informó Richard Ceballos un nuevo ataque a bala dejó un fallecido en Manta provincia de Manaví un joven de 25 años de edad fue asesinado a quemarropa por un sicario que les descargó más de 8 disparos el hecho ocurrió frente a comerciantes de la parroquia Eloy Alfaro un joven de 25 años de edad fue ejecutado a quemarropa por sicarios en Manta provincia de Manaví el ataque a balas ocurrió frente a varios locales comerciales de la parroquia Eloy Alfaro ¿cuántos disparos más o menos escucharon? como 8 ¿y de ahí salieron ustedes a mirar? claro, sí a ver qué había pasado porque la gente salían corriendo y nosotros ¿qué? y cuando acuerdan habían matado a alguien según información preliminar un motorizado con el rostro cubierto se le acercó y le disparó en la cabeza un ciudadano con casco que arribaba al lugar en una motocicleta acompañado con otra persona realiza varias detonaciones de arma de fuego en contra de su humanidad agentes de criminalística de Nacek y Fiscalía llegaron a la escena para levantar indicios y los videos de cámaras de seguridad que habrían captado el crimen han hecho un levantamiento de nueve indicios balísticos ¿la víctima está identificada sin antecedentes? sí está identificada la víctima se trata del ciudadano Justin Macías Mendoza de 25 años de edad no posee antecedentes penales el hecho causó conmoción en la población de esta parroquia durante tres días consecutivos se han registrado ataques armados aquí al menos en Mantes todos los días muertos uno, dos, tres hasta siete muertos en lo que va del año 249 personas han sido asesinadas en el distrito Manta que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó siete de estos crímenes han ocurrido en las últimas 24 horas tenemos priorizado lo que es los circuitos Cuba circuito Pradera María Auxiliadora son los circuitos donde más hemos tenido problemas con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado Al volver los cobros de las planillas de energía eléctrica generadas en el mes de septiembre fueron suspendidos de manera temporal mientras se realiza una revisión de los valores generados los detalles cuando regresemos de la pausa aquí en la emisión estelar de TBC Noticias Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TBC Noticias los cobros de planillas de energía eléctrica generadas en el mes de septiembre fueron suspendidos de manera temporal mientras se realiza una revisión de los valores generados esta decisión fue adoptada frente a denuncias de la ciudadanía de incrementos injustificados ha registrado incrementos si ha registrado de hecho este mes tuve un incremento y obviamente hay que pagar primero para poder reclamar que cuando ella revisó la planilla si le subió y ella se ha ido prácticamente en un lugar bien lejos casi no tiene ni luz a ella se le va constantemente la luz y si me llamó preocupante entonces si es preocupante el caso ante estas denuncias de ciudadanos que advirtieron incrementos en las planillas de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre el gobierno nacional a través del ministerio de energía y minas anunció este 17 de octubre que los cobros de estas facturas se suspenden de manera temporal mientras se realiza un proceso de auditoría para revisar los valores y detectar posibles anomalías mientras tanto tampoco se realizarán cortes al servicio la ciudadanía comparte esta decisión que permitirá que sus planillas sean revisadas si estoy de acuerdo porque usted sabe que dicen que pague y después reclame entonces ya después no devuelven entonces si me parece justo que no se pague y voy a revisar para el otro mes porque si es que hay cortes de energía eléctrica no deberían subir las planillas más bien deberían bajar por las horas que se está haciendo el ahorro adicionalmente el ministerio de energía señaló que los usuarios que ya hayan cancelado sus facturas correspondientes a este mes y tengan inquietudes podrán realizar los reclamos correspondientes a cada una de las empresas eléctricas del país en el caso de la capital la empresa eléctrica Quito puso a disposición varios canales de atención el call center 136 la página web www.eeq.com.es en la red social x la cuenta arroba eléctrica Quito y en las agencias urbanas y periféricas de existir o detectar alguna anomalía en la facturación se procederá al análisis correspondiente y la corrección del valor facturado para presentar un reclamo señala la eléctrica Quito no es necesario que la factura haya sido cancelada previamente informó Miguel Ángel Bedoya Atención información de última hora Hace pocos minutos el presidente Daniel Novo anunció que los cortes de energía se reducirán de manera progresiva a partir de la semana del 21 de octubre veamos sobre los nuevos horarios de racionamiento seguirán programados en dos bloques y bajarán de forma paulatina para las zonas residenciales la semana del 21 de octubre serán de 8 horas la semana del 28 de octubre de 6 horas y la semana del 6 de noviembre de 4 horas para las zonas industriales los horarios van a mantenerse quiero agradecerles por trabajar junto a nosotros por el Ecuador proyectos privados que generen hasta 100 megavatios recibirán un tratamiento especial para que puedan entrar en funcionamiento además se abre la posibilidad de que ya no existan límites de generación son parte de las propuestas del proyecto de ley orgánica para impulsar la iniciativa privada cuyo informe fue aprobado para el primer debate el régimen logra pasar un primer obstáculo al ser aprobado en la comisión de desarrollo económico de la asamblea nacional el proyecto de ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables pero se mantiene el objeto principal y la visión del presidente Daniel Novoa que es un marco normativo que a mediano plazo nos permita atraer inversión con procedimientos que sean más cortos más ágiles que brinden seguridad jurídica para los inversionistas y que puedan de manera complementaria ayudarle a la nueva generación inversión pública que podría ir de la mano del sector privado aquellos proyectos que sean de hasta 100 megavatios tendrán su proceso especial más corto más rápido y los que sean de más de 100 megavatios también van a ser recibidos pero bueno con el procedimiento normal que toma ya un poco más de tiempo la liberación del ordenamiento jurídico es uno de los primeros pasos que se propone que la ley tal cual estaba solo marcaba incentivos para las energías en transición y renovables cuando lo que buscamos es diversificar la matriz energética para que esta pueda tener firmeza y no solo dependa del medio ambiente y suceda lo que pasa el día de hoy que no llueve y no tenemos energía entonces ahora los incentivos se van a mantener para todos los proyectos de matrices energéticas la próxima semana ya se podría analizar la propuesta en el pleno del legislativo donde se recogerán las últimas observaciones para el segundo debate bueno nosotros hemos planteado por ejemplo el que se elimine una de las disposiciones que establece que se incentiva la importación de gas natural por ejemplo cuando tengamos proyectos que incorporen este recurso natural el Ecuador es productor de gas natural no debemos nosotros incentivar que haya la importación de un recurso que tenemos y que todavía no lo hemos explotado suficientemente y que pudiera significar más bien una competencia desleal para la producción nacional se espera que el 28 de este mes la ley esté lista para entrar en vigencia informó Héctor Romero atención el pleno de la asamblea nacional con los votos del correísmo Pachacuti construye y Partido Social Cristiano resolvió llamar a juicio político a la ministra del interior Mónica Palencia el tema de la irrupción en la embajada de México podría quedar fuera en medio de carteles colocados en algunas curules que decían la patria o la mafia arrancó el debate en el pleno de la asamblea nacional donde se trató el informe de posturas sobre la sustanciación del proceso de juicio político contra Mónica Palencia ministra del interior los proponentes Paola Cabezas y Leonardo Berresueta del correísmo pero fue la asambleísta de su bancada Sofía Espín quien emocionó continuar con la interpelación hemos concluido que la imputada ha incumplido funciones al inobservar la constitución de la república la ley de seguridad pública del estado entre otras normas los independientes Adriana García y Ramiro Vela se inclinaron por el archivo proceder sin bases jurídicas y técnicas sólidas no solo va a vulnerar a vulnerar el debido proceso sino que abrirá la puerta a una inestabilidad institucional son años en que estos grupos delictivos también con la complicidad de ciertas autoridades en su tiempo ingresaron al país y no va a ser de la noche a la mañana si alguien de ustedes me garantiza que sacando o dando el trofeo de la cabeza de una ministra o de un ministro esto cambia lo firmo tras dos horas de discernimiento con 89 votos afirmativos 40 negativos y 3 abstenciones se resolvió llamar a juicio político a Palencia para el próximo miércoles donde se requerirán 92 voluntades para una posible censura y destitución el juicio inicia por una retaliación por el caso de la embajada de México y luego argumentaron que por una falta de dotación de implementos a la policía y una falta de ejecución presupuestaria entonces no se estaba dando cumplimiento al plan Fénix aquí la revolución ciudadana prefiere ya no hablar de la irrupción a la embajada de México para detener a Jorge Glass como causal se sustenta supuesto incumplimiento de funciones de Palencia eso como estrategia para realmente cobrar la cabeza de Palencia no creo que sea estrategia sino más bien un tema práctico un tema de realismo procesal no tenemos los testimonios de las personas que estuvieron presentes o que solicitamos que estén presentes como testigos en el caso de la embajada mexicana el partido social cristiano a pesar que esta vez votó sí condicionando su actuación a futuro porque no podemos mezclar las cosas el Ecuador está enfrentando ante tribunales internacionales acusaciones y por lo tanto el parlamento no puede tomar una decisión que luego pueda ser tomada como prueba en contra del país el día decisivo para Palencia es el próximo miércoles donde deberá defenderse presencialmente de las acusaciones informó Héctor Romero El Consejo de Administración Legislativa Cal ya tiene en sus manos el proyecto de reformas a la constitución que facultaría la presencia de bases militares extranjeras en territorio nacional el tema podría ser consultado a los ecuatorianos en las urnas en la segunda vuelta electoral Con luz verde de la corte constitucional el presidente Daniel Novoa este jueves envió a la asamblea nacional el proyecto de reforma a la constitución que pretende establecer bases militares extranjeras en el país el Consejo de Administración Legislativa Cal será quien en primera instancia conozca la propuesta para posiblemente trasladar a la comisión de enmiendas donde deberán aplastar el acelerador no hay una fecha indicada solamente habla de tres meses entre el primero y segundo debate por tanto el primer debate no hay un tiempo límite y lo que ahí vamos nosotros a tratar de reducir el tiempo para el tratamiento ojalá se pueda hacer en dos o tres semanas lo que se pretende es que con el apoyo de uniformados de extranjeros poder enfrentar de mejor forma al crimen organizado y narcotráfico se hace una modificación a la constitución tiene que pasar esto a través de un referéndum y tiene que ser ratificado por el pueblo ecuatoriano se calcula los tiempos para al ser una reforma parcial coincida con la segunda vuelta presidencial en tal caso la idea nuestra y vamos a poner todo nuestro contingente para ser eficientes y provocar que este referéndum caiga con la segunda vuelta electoral para evitar más gastos al estado con el pronunciamiento de los ecuatorianos en las urnas será el legislativo quien tiene la última palabra la que tendrá que tratar inmediatamente un nuevo proyecto de ley orgánica que regle como tiene que ser el apoyo y la intervención extranjera en el suelo ecuatoriano es decir en el 2025 ya se contaría con nuevas reglas informó Héctor Romero en un evento junto a productores agrícolas y ganaderos de Machachi el presidente Daniel Novo anunció que condonará las deudas de todas las juntas de agua a nivel nacional además entregaron 38 camionetas subvencionadas para fortalecer la capacidad agrícola de los productores locales productores agrícolas y ganaderos recibieron este jueves camionetas a 10 y subvencionadas por parte del gobierno nacional el presidente de la república Daniel Novoa estuvo presente en la entrega y señaló que se busca reducir los costos operativos del agro y facilitar sus actividades productivas aquí están las camionetas para pequeños y medianos productores de Pichincha Cotopaxi Tunguragua Imbabura Carchi y Chimborazo este jueves se entregaron 38 camionetas subvencionadas y hasta finales del año se esperan entregar 497 la primera mitad del próximo año se entregará lo que falte hasta llegar a los mil vehículos mil camionetas doble cabina a diésel para que los productores puedan transportar pues sus productos y puedan llevarlos para vender para acceder a estas camionetas los productores tuvieron que entregar su anterior vehículo como parte de pago además cumplir con algunos requisitos preestablecidos en otro ámbito el primer mandatario también anunció un nuevo beneficio para el agro a nivel nacional indicó que se condonarán las deudas de todas las juntas de agua del país que le he instruido al ministerio de ambiente asimismo como al mem y también al ministerio de finanzas de que vamos nosotros a perdonar las deudas de todas las juntas de agua a nivel nacional la deuda quedará en cero asimismo desde el ministerio de agricultura y ganadería se alistaría un programa de inversión destinado a optimizar los sistemas de riego en varias provincias del país tenemos 30 millones de dólares que estamos gestionando con un fondo internacional de desarrollo agrícola de los cuales 22 millones van a ser destinados a riego porque ahí es donde tenemos que impulsar además el ministro Franklin Palacio señaló que busca que los productos lácteos ecuatorianos puedan acceder a China para esto se estaría trabajando en una certificación que estaría próxima a concretarse informó Edwin Benalcázar La movilidad en Quito es una de las prioridades del municipio de hecho hace algunos años las recuperaciones viales alcanzaban apenas los 80 kilómetros ahora son más de 170 kilómetros de ejes intervenidos en la capital la movilidad la movilidad la movilidad en Quito es una de las prioridades del municipio de hecho hace algunos años las recuperaciones viales alcanzaban apenas los 80 kilómetros ahora son más de 170 kilómetros de ejes intervenidos justamente con la intención de mejorar la circulación vehicular el último año antes de que yo llegue en Quito se invirtieron 430 millones de dólares el primer año nuestros han invertido 730 millones de dólares entre las propuestas para mejorar la movilidad nos encontramos con la reorganización de rutas y frecuencias propuesta que permitiría cubrir con servicio de transporte público un 95% de la ciudad pero esto aún está en proceso no se acaba mi administración mañana no se acaba en dos días y estamos haciendo otros procesos de recuperación ya viene la integración de rutas las nuevas rutas de frecuencias ya viene la integración del sistema de pago vienen obras que no se habían hecho en la capital como invertir la galoplazolazo pero eso no se hace soplando y creando botellas y es que para el alcalde de Quito es necesario contar con algunos procesos que probablemente toman un poco más de tiempo a eso hay que tener procesos de estudio para eso hay que tener procesos de contratación para eso hay que desarrollarlos y se empiezan a inaugurar las obras hemos comprado 60 trolebuses que nos entregan el primer trimestre del próximo año hoy el metro de Quito tiene cuando yo llegué ¿cuántos viajes tenía? 20, 100, 200 hoy tiene 45 millones de viajes Quito atraviesa un momento clave en la movilidad pues más de 100 frentes están siendo intervenidos las autoridades enfatizaron a pesar de las molestias que esto ha provocado que pronto se verán los resultados informó Mia Sabelli la Secretaría de Inclusión Social firmó un acuerdo con varias instituciones y centros comerciales de la capital para erradicar el trabajo infantil mediante una estrategia que será difundida desde este jueves 17 de octubre y con ese lema se realizó la firma del acuerdo entre la Secretaría de Inclusión Miladina Pen y varios centros comerciales de la capital con el objetivo de erradicar el trabajo infantil y esta es una acción que nosotros socialmente no podríamos naturalizar bajo ningún concepto los niños y las niñas conforme establece la norma son sujetos de protección y deberían estar haciendo uso de su tiempo libre jugando recreándose pero penosamente la pobreza y la precariedad de la vida está arrebatando los sueños y las aspiraciones de nuestros niños y niñas según cifras de la Secretaría de Inclusión más de 7 mil niños y niñas del Distrito Metropolitano de Quito estarían en condiciones de trabajo infantil es por ello que en este acuerdo se difundirán mensajes de concientización a través de las pantallas de los centros comerciales pero además buscarán mecanismos de protección por ello trabajan de la mano con el patronato San José El servicio que ofrecemos es la atención integral con acompañamiento psicosocial para niños y sus familias además de una serie de actividades lúdicas recreativas deportivas culturales y sobre todo apoyo escolar La DINAPEN juega un papel crucial en la intervención cuando existe vulneración de derechos y además realizan charlas de sensibilización del trabajo infantil que está presente con mayor frecuencia en épocas específicas del año y lamentablemente cuando los niños se encuentran de vacaciones y también en las fechas que ya tenemos muy prontas que es Navidad Las instituciones han identificado los focos en donde se concentra esta problemática Cerca de los mercados Cerca de las áreas de comercio no regularizado y sobre todo también cerca de los centros comerciales Por esta razón el patronato cuenta con seis puntos de erradicación del trabajo infantil que se ubican en estas zonas para así cambiar y mejorar la realidad de Quito Solamente nos queda unirnos entre todos para solventar la problemática Informó Solange Mateo En el centro de Guayaquil la municipalidad y otras instituciones realizaron una brigada para exponer todo lo relacionado al cáncer de mama Era el día Era el día en que había que conocer más sobre el cáncer de mama y acudieron al Palacio de Cristal a participar de la Brigada de Prevención Rosas Así fue denominada la feria en que el municipio de Guayaquil dio a conocer más sobre esta enfermedad Tenemos el eco donde se está haciendo eco para detectar una vez que se detecte si es que sale alguna persona con alguna sospecha se envía pues a Solca para que sea ya investigada y se haga un diagnóstico definitivo Y ellas que visitaron cada uno de los puntos de información para estar al tanto de las causas consecuencias prevención y tratamientos a base de esto también a las enfermedades cardiovasculares Me parece increíble para que desde pequeñitas nosotros nos empecemos a cuidar y así cuando ya lleguemos a una edad ya mucho más madura ya nosotros ya sepamos cómo manejar la situación La prevención es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy de qué manera nos podemos alimentar de qué manera podemos tocarnos para buscar bultos en nuestras mamas Así recibieron folletos y mucha información que aseguraron la van a compartir con familiares amigos y vecinos para prevenir este tipo de cáncer que ataca mucho a mujeres no sólo de avanzada edad Puede ser por arriba de los 40 años aunque también puede darse en mujeres más jóvenes pero sí uno comienza a prevenirlo o a buscarlo a partir de los 40 años Ahora está en usted para que desde casa también pueda conocer más sobre este tema a muchas ciudadanas les ha salvado la vida detectar esto a tiempo informó Charlie Pisa Repetimos esta información el presidente Daniel Nuboa anunció que los cortes de energía se reducirán de manera progresiva a partir de la semana del 21 de octubre Sobre los nuevos horarios de racionamiento seguirán programados en dos bloques y bajarán de forma paulatina para las zonas residenciales la semana del 21 de octubre serán de 8 horas la semana del 28 de octubre de 6 horas y la semana del 6 de noviembre de 4 horas para las zonas industriales los horarios van a mantenerse quiero agradecerles por trabajar junto a nosotros por el Ecuador Tome precauciones porque la próxima semana será igual de 8 horas El juez de Pichincha dictó medidas cautelares contra el taxista que fue captado iniciando un conato de incendio en Agasca a inicios de septiembre mientras dure la instrucción fiscal que tomará 90 días el taxista deberá utilizar un grillete electrónico tiene prohibido salir del país y deberá presentarse periódicamente ante la autoridad competente de ser declarado culpable el sospechoso podría enfrentar una pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión por el delito de incendios forestales y vegetación con esto nos despedimos amigos gracias por su compañía cariño pero sobre todo esa fiel sintonía como siempre un abrazo grande y y y y y